Yo no lo llamo, estoy cambiado No sé cómo te pido, es un pecado Pero como te miro, está terminado Tocarte como quiero, es un pecado Ya no sé qué hacer, para que estés bien Si apagaré tu pared, se te amanecer Guardaré mi movimiento, me quiero ver el ser Toda la luna está a tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis bañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te aparte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor en la vida Llévate a conocer el cielo Quiero que no te aparte nada Si el mundo fuera mi mujer, lo mudaría Hasta mi religión, la cantaría Que hay tantas cosas en mi situación Pero tú no me das ni las noticias Y ya no sé qué hacer, para que estés bien Si apagaré el sol para entender tu amanecer Hablar en portugués, aprender a hablar francés O bailar la luna hasta tus pies Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis bañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te aparte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor en la vida Y solo quiero darte un beso Quiero que no te aparte nada Yo solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor en la vida Y solo quiero darte un beso Quiero que no te aparte nada Ok, eso va a ir por ahí Para toda la raza bonita Para todo el pueblo Quiero que no te aparte nada